Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia para hablar sobre el futuro y el estándar 2.1 del HDMI que atentos todos permitirá imagen 10K a 120 Hz eso si, es posible que tardemos años en recibir productos capaces de ello de hecho se está hablando en bastantes años ya sabéis que la especificación 2.1 estándar HDMI que se usa actualmente para transmitir imagen y sonido permitirá alcanzar resoluciones 10K y tasas de refresco de 120 Hz el nuevo estándar ofrece como veis en la imagen 48 GB por segundo cuando se presentó este año se hizo referencia a su capacidad para ofrecer resolución 8K con 120 Hz sin embargo los nuevos detalles técnicos que nos han ofrecido indican que pueden alcanzar los 10K a 50, 60, 100 y 120 Hz sin embargo no hay por ahora tarjetas gráficas en el mercado con potencia para mover con holgura tal cantidad de píxeles para que os podáis hacer una idea del salto que supone el paso del 4K al 5K representa ya un incremento del 78% de píxeles 10K cuadruplica los píxeles del estándar 5K además para llegar a 120 Hz deberían generarse al menos 120 imágenes por segundo por tanto es 14 veces la cantidad de píxeles de una imagen 4K y 55 veces las de una imagen 1080p así pues aunque la tecnología de la conexión permitiera llegar a estas resoluciones es posible que tengamos que esperar unos cuantos años, bastantes años hasta que veamos productos comerciales que lo hagan realidad al menos en lo referente a los videojuegos además os puedo asegurar si a 1080p ya disfrutamos o sea ya es un estándar muy guapo 1080 a 60 FPS el 4K ya es la hostia con cebolla pues yo creo que ya irnos a videojuegos de tal resolución yo creo que sería una barbaridad por lo menos en el momento actual eso sí, en cuanto a cine y televisión el estándar actual HEBC solo cubre hasta 8K y 60 imágenes por segundo por lo que todavía no se está preparando esto para el futuro por lo que viene siendo a corto plazo por lo tanto no debe extrañarnos que no hay anuncio todavía de ningún dispositivo monitor o televisor capaz de ofrecer en el mundo real imagen a 10K así que esto va para largo pero que sepáis que existe ya que está ahí y veremos cuando lo implementan en el mundo de los videojuegos yo creo que es que ni en la siguiente generación estamos hablando de un plazo de seguramente 7-10 años cuando veamos esto implantado y sea el estándar normal o sea, decir, este es el estándar 10K estamos flipando ya muchas gracias a todos por estar ahí like y favoritos y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.